Bien, Blanco. Bueno, tenemos hoy la visita. Nos ha visitado varias veces, pero además es un placer recibir a Marcelo Capello, del Lideral de Fundación Mediterránea. Y yo dejé deliberadamente un tema para comentarlo con él, que es cuál es la percepción que tienen en relación a esta situación del tipo de cambio. Es decir, cuál es la explicación de que ocurra lo que está ocurriendo, si es grave o no es grave y cuáles son eventuales consecuencias probables, digamos. ¿Cómo lo ven ustedes de fundación? En el mercado de cambios uno ve primero, por el lado de las variables fundamentales de la economía que deberían imponerse un tipo de cambio, ciertos desequilibrios. Los hemos mencionado en otras oportunidades, Alfredo también siempre lo suele remarcar. Hay un desequilibrio en definitiva entre la demanda y la oferta de divisas, porque la oferta de dólares viene decayendo en el tiempo en términos relativos a la demanda, por el hecho de que las exportaciones crecen menos y este año directamente tenemos algunos meses con caída de exportaciones, que sería la principal fuente de dólares para Argentina. Otras fuentes potenciales como son la entrada de capitales del exterior, en Argentina han sido muy escasos en los últimos años, somos el sexto país en Latinoamérica en recepción de capitales directos, y eso es así desde hace prácticamente una década. Y en el acceso a los mercados internacionales de deuda, también lo tenemos prácticamente vedado en la última década, salvo cuando nos prestaba Chávez, que tampoco se lo podía considerar un acceso a los mercados voluntarios. Entonces, la oferta de divisas en el mercado está muy acotada, y por el lado de la demanda, la caída de la competitividad, después vamos a profundizar sobre eso, ha hecho que las importaciones todos los años tuvieran un aumento importante. No está ocurriendo este año, pero por controles, por la protección a través de las licencias no automáticas, y aquellos controles que existen a través del celular, que no están legislados. A su vez, por el lado de la demanda tenemos los pagos de la deuda, de privados, pero especialmente del gobierno, que tiene que sacar divisas del Banco Central para pagar cada año la deuda, que eso en definitiva va alimentando la demanda por divisas, o le hace disminuir la reserva del Banco Central, con lo cual puede ofrecer menos en el mercado, o podría ofrecer menos en la visión que el gobierno tiene, que en este sentido es bastante mercantilista. Pero a su vez, además de las variables fundamentales en cualquier mercado de cambio, de cualquier país, que son esas, notamos cierta falta de profesionalismo en el manejo del problema cambiario. Comenzando por esa visión que intenta instalar, la visión, decía, de un gobierno solidario, por un lado, con agentes económicos poco solidarios que compran dólares, por el otro, esta cuestión de la batalla cultural para pacificar, cuando en realidad lo que ocurre es que hay, por un lado, un actor interesado, como es el gobierno, interesado en qué? En cobrar el impuesto inflacionario, por el hecho que como tiene ahora déficit fiscal, emite pesos, genera inflación, y para poder cobrar el impuesto inflacionario, la gente tiene que tener pesos. Si tiene dólares, es un problema, porque el gobierno no puede recaudar lo suficientemente ese impuesto inflacionario. Y por el otro lado tenemos también otros actores interesados y poco solidarios, que son los ahorristas, que quieren comprar dólares para evitar pagar el impuesto inflacionario, en definitivo. O sea, quieren eludir el pago del impuesto inflacionario comprando una divisa extranjera que se supone que no va a perder el valor. Y si es posible tener una ganancia de capital, si se produjera una devaluación en el dólar oficial, que es muy probable hacia el futuro, por el hecho de que el tipo de cambio en Argentina se fue atrasando. Y ya se podría considerar que está en un nivel, en términos del dólar, hablando del peso, similar al de diciembre del año 2001. Nosotros hace poquito sacamos un trabajo, publicamos un artículo, que muestra que en abril de este año, el tipo de cambio del peso está en el mismo nivel que en diciembre del 2001, contra el dólar, corrigiendo por los precios de la provincia de San Luis, en lugar de usar los precios del INDEC, por supuesto. Sí tenemos alguna ventaja todavía en la cotización de nuestro peso, en términos reales, contra una canasta de monedas, contra los cuales Argentina comercia, que es de 1,40 contra el 1 a 1 de diciembre del 2001. Pero allí también influye mucho el real. Real que ha subido, digamos, ha bajado el precio del real, o ha subido el dólar en Brasil, en casi un 30% en estos últimos meses. Ahora, para compararse contra el real, a mí me gusta no mirar el 2001, porque Brasil había devaluado en el 99. Me gusta compararme contra el año 98, en que tanto Argentina como Brasil estaban 1 a 1 contra el dólar. Devaluó Brasil en el 99, devaluó después Argentina en el 2002. ¿Cuánto estamos en abril de este año contra el diciembre del 98, contra el real, el peso contra el real? Está solamente 5% arriba en nuestro tipo de cambio, contra aquel 1 a 1 con el real, y a su vez contra el dólar en el año 98. O sea que evidentemente, la moneda argentina se ha ido apreciando, y eso ha causado problemas relevantes en la competitividad, sobre todo en el sector industrial. Eso ha hecho que las importaciones estén en niveles récord en Argentina, aún con los controles. Les voy a dar un dato. En ese mismo trabajo veíamos que la balanza comercial en Argentina, medía en términos de la producción del PIB, era superhabilitaria en 2% del PIB en el 2001, superó el 10% en los años subsiguientes, y luego fue bajando todos los años, hasta el año pasado que fue de nuevo 2% del PIB. O sea que volvimos también al superhábit. En el 2001 está bien que con una composición bastante diferente, contra aquel año que era muy recesivo. Dentro de la balanza comercial, Argentina tiene ahora déficit en combustibles, que eso seguramente ustedes lo han remarcado en anteriores programas, pero en el sector industrial de las MOI, las manufacturas de origen industrial, tenemos un déficit en términos del producto bruto que es aún superior al que existía durante la convertibilidad. Y las MOI son las que marcan más relevantemente los problemas de competitividad. Cuando la producción de bienes industriales que no provienen de las materias primas del agro, tienen un déficit comercial mayor ahora que en el 97 o en el 98, con el 1 a 1, evidentemente el sector industrial de Argentina ya tiene graves problemas de competitividad. ¿Qué lo compensa? Productos primarios y manufacturas de origen agropecuario gracias al precio de la soja, sus derivados que tienen niveles récords. Hablar de competitividad, desde el gobierno se dice concretamente que esta brecha que existe entre el dólar oficial y el paralelo o el informal es provocado concretamente por los especuladores y por aquellos que pretenden de alguna manera que el regreso al nivel de competitividad esté basado en una fuerte devaluación que el gobierno tendría que realizar porque no puede llegar a sostener esa brecha que existe. ¿Qué es cierto ahí? Bueno, si hay algo de lo que decías recién que puede ocurrir es que finalmente tenga que haber una devaluación, no sé si fuerte, pero evidentemente el dólar oficial que es por el cual se liquidan las exportaciones y las importaciones, más allá de todo lo que ahora va a ir por el paralelo, está quedando en niveles que van a ser insostenibles en el tiempo. Si no es este año o será el año que viene, ese tipo de cambio que ahora está alrededor de 4,50 va a tener que tener una suba medianamente importante. Que no creo que sea necesaria una suba por arriba de los niveles que tiene el blue o ha tenido el blue en estos últimos tiempos, bueno, estos últimos días, pero evidentemente va a tener que superar los 5 pesos. En esa visión que hasta podríamos llamar poco profesional, otro problema es que hay demasiada gente en el gobierno hablando del dólar. Menos la Presidenta del Banco Central. Menos la Presidenta del Banco Central y el Ministro de Economía, Lorenzino, que la verdad que está haciendo un papel muy parecido al de Carlos Fernández, donde no se sabe exactamente en qué está trabajando. Si me apurás un poco y me preguntás de Lorenzino, de lo único que me acuerdo es que se llama Gaspar como uno de los Reyes Magos, pero no recuerdo cuáles son sus declaraciones, en qué está trabajando realmente, porque las decisiones económicas las están tomando Moreno, Kicillof, y ahora tenemos este otro vocero que es un legislador a nivel Fernández, en materia cambiaria. Eso, en un país como Argentina, con la historia inflacionaria, la historia de eventos de inseguridad jurídica que están metidos en la cabeza de todas las personas, es muy complicado. Es como tirarle de la cola a un león. En Argentina no se puede jugar con el dólar. Y no es porque, repito, la gente sea poco solidaria, sino que así funciona la realidad en una sociedad que ha sido muy castigada al respecto y responde muy rápidamente y con mucha sensibilidad a cualquier cosa. El gobierno tiene que tomar como un dato esa forma de actuar de la sociedad y no querer cambiarla, especialmente no la va a poder cambiar en medio del problema. Esto me hace acordar a cuando comenzó el corralito, que después se transformó en un corralón. Es bueno de que la gente se maneje con los bancos y haga las transacciones bancarias más asiduamente. Pero claro, si se quería bancarizar de prepo a la población en diciembre del 2001, resultaba un poco sospechoso de que de pronto, en el medio del problema, quisieran de que todos nos bancaricemos. Bueno, ahora pasa algo similar. Esto de querer especificar, cuando en realidad la gente está yendo hacia otro lado, causa esa misma sospecha. ¿Para qué nos quieren meter hacia acá? Claro, hay un dato significativo de lo que dice la especificación automáticamente, la gente, la borrista, dice, vuelven de nuevo a confiscarme los depósitos. Y hubo casos, por ejemplo, que se difundió públicamente. En el Banco de la Nación Argentina, quienes iban a retirar dólares, les daban un plazo de 30 días. Lo cual obligó, creo que ese debe haber sido el motivo, para que el Banco Central habilite dólares a los bancos para que quien vaya a retirar los depósitos le entreguen los dólares. Si no, de lo contrario, no se justificaba una medida de esa naturaleza. Pero creo que esto, por lo que dice mucha gente, hablando de cosas que a lo mejor no saben, me entendés, específicamente esté alentando o alienta ese factor psicológico en una conducta nacional que es bastante... Yo no conozco casos de que no hayan podido retirar los dólares. Lo que sí es cierto es que esta presión por retirar ha generado las decisiones para flexibilizar ciertos márgenes de los bancos para que puedan operar con más tranquilidad. Pero quería llevarlo, Marcelo, a otro tema, dejando por un rato, para seguir el consejo de que no estemos hablando siempre del dólar, del consejo oficial, digamos, para ir para el lado de las cuentas públicas. Está claro que la situación fiscal hoy no es la que tuvo Argentina antes, ni Córdoba tampoco, ni los municipios. Si vos tuvieras que sugerir algunas ideas para transitar con mayor tranquilidad estas dificultades fiscales, estoy pensando en el gobierno nacional que las tiene, aunque haya apelado a distintos recursos, ¿cuáles serían, te parece a vos, las medidas más adecuadas en las que habría que pensar, por lo menos, para resolver el tema? Sí, lamentablemente te escuchaba en tu participación en el bloque anterior de que somos absolutamente procíclicos y ahora que haría falta que los gobiernos expandan su gasto o bajen impuestos, en realidad tienen poco margen para hacerlo porque están en problemas fiscales. Cuando una economía se empieza a desacelerar causa un problema fiscal en países, sobre todo poco previsores como Argentina, porque el gasto público tiene más inercia que los recursos. Los gastos todavía dependen de lo que ocurrió el año pasado. Por ejemplo, la inflación del año pasado influyó sobre las negociaciones salariales para este año, pero la recaudación ya depende de las ventas del mes pasado en el IVA o de este mes en impuesto al cheque, por ejemplo. Entonces ese desfase hace de que cuando empieza a desacelerarse la economía los recursos empiecen a crecer menos que los gastos y la verdad que no hay acceso al financiamiento posible para Argentina y menos en esta situación, con lo cual uno tiene que decir, bueno, se intenta hacer alguna política contracíclica o tenemos que ajustar para no caer en la insolvencia en definitiva. Se cae en esa disyuntiva. Yo lo que creo que va a terminar ocurriendo es que se va a hacer un mayor uso de los recursos del Banco Central. Eso va a ser contracíclico. El Banco Central tiene una capacidad este año para emitir hasta 73 mil millones de pesos, además de las reservas que se usen para pagar la deuda, que eso de hecho se va a hacer y se está haciendo. El problema fiscal de la Nación, más las provincias, en términos de, no el déficit, sino el neto, después de que tomaron algunas deudas y hay que pagar la deuda que vence, no es muy diferente a 70 mil millones de pesos, sumando a ambos. Claro que las provincias no tienen acceso al Banco Central. Va a terminar ocurriendo, lo que decía Alfredo, una gran presión de los municipios y las provincias, de las provincias y la Nación, porque éstas saben de que el Banco Central ahora puede abrir el grifo y van a ir sobre eso. Además te diría que hasta es injusto en un país federal de que el gobierno nacional sólo puede hacer uso de los recursos del Banco Central y no las provincias, porque en definitiva lo que hace el Banco Central es emitir un impuesto, que es el impuesto inflacionario, que no es coparticipal. Me parece que por allí va a terminar la situación este año, va a haber financiamiento hacia la Nación y posiblemente de ésta hacia las provincias habría que ver si a todas o a las más amigas porque también se están jugando las elecciones del 2015, y hay potenciales candidatos en ciertas provincias a través del Banco Central, lo cual llevaría a una economía con mayor propensión a la inflación y posiblemente en recesión o con una actividad que va a estar muy, muy ralentizada. Un cóctel problemático, pero tampoco veo que el gobierno vaya a querer ajustar los subsidios este año en medio de una recesión, con una elección importante el año que viene si es que hay algún interés por lograr una reforma constitucional, y la vía más cercana va a ser el grifo del Banco Central. Más inflación, todo hacia fines de este año y el año que viene. En este momento la economía que se cae, que está en algunos sectores ya en recesión, hace de que no sea tan simple subir los precios, pero la mayor emisión y el uso de reservas que va a ir haciendo de que la base monetaria tenga cada vez menos respaldo, generen expectativas de más inflación y de más devaluación hacia fines de este año o el año que viene. Juan Fierro, gracias por venir. Por favor, gracias por la fe. Blanco, nos vemos en la semana que viene. Nos pedimos, deseo feliz día del periodismo. Ya mismo para ti. Aunque cuando salga al aire ya va a haber paz. Ya va a haber paz. Que tengan un buen fin de semana.